El de ahí no se va a mover, siga apuntando Ok, porque esto va a ser una pelea Súper épica Si, si tú lo dices Cabrón, ¿dudas de mí? Bueno, eres mexicano, dudas a todos Así que, pues todo el mundo te voy a apuntar Apúrate, pone bloques Ya, voy a ver si que hay en los de estos cofres ¿Qué? ¿Perdí la conexión? ¿Qué? ¡Cállate! Eh, hola, amigos, ¿cómo están todos? Soy yo, lo que hicieron acá grabando. Mierda, desapareció el Steve. ¿Por qué tengo que confiar en los Steve? Como que los Steve son... No hay que confiar en los Steve, porque son... son raros y dan mucho miedo. Por ejemplo, el Steve que está ahí. Ahí se escondió. Oye, tú, Steve, sal. Y saluda al puto YouTube. Y estoy aquí grabando con mi amigo, Luis, no es mi amigo Roberto, pues mi amigo Roberto murió por un clipper. Y pues tiene que... Y pues no, murió. Y pues vamos a hacerle el funeral a Roberto. Un minuto y silencio. ¡Ah, la mierda! Todo esto, o sea, ya. ¡Hala, mi! Pues saluda a pinche Luis. Hola, 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 hola. Que se llama... No sé cómo se llama ese puto ganaje. Creo que se llama The Crafter, no sé. ¿Cómo se llama ese puto ganaje? Sí, 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 The Crafter. Ok, ahora vamos a entrar en la partida. ¿A qué? ¿A cuál? Espera, espera, espera. Este, mira. El que dice Bunker. Ok. ¿Me dio una gasa? Hay una que está esperando acá. Ya, 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 ya. Entra Bunker. Ya, entra Bunker. Bunker. ¿Hay kit? Sí. Kit manzana nada más, ¿no? ¿Lo desbloqueas? Pero no sé cómo. Sí. ¿Tienes igual para Bips? ¿Cómo? Sí. Bips. No tarta. ¿Cuántos puntos tengo? No tengo ningún punto. ¿Listo? Bueno, te voy a matar, ¿sabes? Sí, si puedes. ¿Por qué? ¿Estás? Sí. ¿Estás dudando de mí? Sí. Ay, Dios mío. Va a salir mi sentimiento. A lo mejor es si ganes, a lo mejor es si ganes, porque tengo la... ¿Pero solo yo contra vos? No, somos ocho. ¿Tan rápido ese, no? Sí. Guau, esto es magia. Esto es veloz. Mira, mira, la primera kill, mira, mira de quién va a ser, mira de quién va a ser. Me van a matar, ¿me matan? Ah, no. Oh, mía. Oh, sí, un pro. Y no te lo matas. ¿Dónde estás? Sí, Kipa. Liendo a uno. ¿En qué parte? Oye, ¿cuántos cofres están en las islas? Dos, nada más. Dos cofres ahí, ¿no? No, no, oye. No, 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 no. Sí, tiramos. Ah, sí, ya me apareció, ya me apareció, ya me apareció. Y, mira, 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 que me matan. No. No. Si tuviera hacks Activaría el X-Ray Y vería donde hay cofres y jugadores Pero tranquilo que no tengo hacks Bueno, no hay promesas No sé, pero Ya maté a otro Sí, ya voy matando a uno Me maté a dos y me viene otro Me viene otro, me viene otro ¿Qué se llama? FAKU96 Con su barco Que nos quedó encantado Me vienen dos, me vienen dos El Alex Gamer HD Fuera, fuera, fuera No, 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 Alex Alex me mató ¡Ajá! Eso te pasa a pasar mexicano Arriba los mexicanos Eres mexicano Eres mexicano, ¿no? Alex Gamer me mató, hijo de su mamá Más razones para odiarte ¿Cuántos has matado? Mira, qué lento cruce se encuentre Claro, solo que yo hay otro jugador Sí, yo me maté a todos Tú mataste a todos Sí Pues bueno, eres mexicano Así que no, no me sorprende Somos asesinos Somos el Chapu Chapu Chapu, man Mira Tienes bloques Sí Pues tengo harto Tienes un Tienes un Tienes manzana de oro Tienes una manzana de oro Arriba en el cofre Ah, me maté Y abajo Tienes un cofre Con 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 flechas Estoy invisible Ven a ese harto Ahí se convirtió Ah, es flecha Tienes un arco encantado No, tienes Tengo espada encantada Y tengo algo Mira, puedes retocercer Retrocede, retrocede, retrocede ¿Por qué? Vete, vete Vete hacia atrás Tienes puentes para cruzar Prefiero matarlo A flechas Este güey Ya tiene mucho miedo ¿Por qué? Yo No te puedo arreglar nada A ver No Vamos a ver Ah Tienes tres flechazos Y él nomás Y no Ah Estoy esperando Tienes tres flechazos Y no Vete hacia atrás 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 Haces un puente Y llegas a otras islas Y llegas rápido Vete 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 No, no, no Él nunca va a llegar Él no más Está apuntando Tiene un arco Y no deja apuntar Y no se mueve Tiene 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 pantalón de diamante Casco de cuero Y un puto así Oye, pero este ¿Cómo está ahí Dónde voy a ir? Porque siempre me está esperando ¿Qué? ¿Es qué? No sé No creo Te estoy diciendo Te estoy diciendo Ahorita es atrás Es un puente Otobloques Ok, ok, ok Mira, mira, mira Mira, mira Oye Tienes acá Una espada De Sharnes Tres Sí Agárrala Sí No, tengo Uno de Sharnes Cuatro Ah, bueno Sí, le doy cuatro Mira, mira Es que él no te va a dejar apuntar Te dicen No, retrocede Haz puente Ok Ahí está Si bien en camino Sí, sí, sí No, no, no No, el de ahí No se va a mover Sigue apuntando Ok, porque esto Va a ser una pelea Súper épica Sí, si tú lo dices Cabrón ¿Dudas de mí? Bueno, eres mexicano Dudas a todos Así que Pues todo el mundo Te voy a apuntar Apúrate Pone bloques Ya Voy a ver Si caen En estos cofres ¿Qué? Perdí la conexión Cabrón No, no puede ser Iba a ganar el partido Y este todavía se ríe Bueno, es mexicano Y tiene skin de Steve Así que No, no puede ser No puede ser Ya, no No Velocita conectas Otra vez Así es lindo Mira No sé, pero siempre te sacas a lo bien Sí, bueno Gente, vamos a acabar el video aquí Ya que, no, se prende la conexión Y pues, espero que les haya gustado Comente con inteligencia para mejorar Va a estar el video en la descripción Si es que me acuerdo ponerlo Y pues Despedite, crafter Algo que decir Mejora tu internet Mi internet es de 45 MB Y podría ganar la partida Sí No sé por qué me quiqueo Pero bueno, pues aquí estamos Comente si quieres que juegue un server Un juego Va a estar, va a haber cosas en la descripción Por si quieres ver Y pues soy yo, Luis Crucian Estoy yo afuera Y pues tiene que Y pues no Murió Y pues vamos a hacerle el funeral A Roberto Un minuto de silencio Ah, la mierda De todo esto Ya, ya Pues saluda, pinche Luis Hola, 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 hola Que se llama No sé cómo se llama ese puto ganaje Creo que se llama The Crafter No sé ¿Cómo se llama? El de ahí no sé cómo ver Sigo apuntando Ok, porque esto va a ser una pelea Súper épica Sí, si tú lo dices Cabrón, ¿Dudas de mí? Bueno, eres mexicano No dudas a todos Así que Pues todo mundo Te voy a poner Apúrate, pone bloques Ya Voy a ver si qué hay en estos cofres ¿Qué? ¿Perdí la conexión? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Calla-té-e! Eh, hola amigos de youtube como están todos Soy yo lo que den acá grabando Mierda, desapareció Steve Eh, porqué te hago confiar en los Steve? Como que los steves son No hay que confiar en los steves Porque son Son raros y dan mucho miedo Por ejemplo el steve que está ahí Ahí se escondió Oye tu steve sal Y saluda al puto youtube Y estoy aquí grabando con mi amigo Luis, no es mi amigo Roberto Pues mi amigo Roberto murió por un clipper